Hoy en el restaurante El Cardenal vine con Julio, con su esposa, está tomando este video de actriz, estamos con Tito Fritz, que es el dueño de este restaurante emblemático de comida mexicana, El Cardenal, y con mucho gusto con los trabajadores vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia. Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud que da garantías a los que vienen. Yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito porque a pesar de estar más de tres meses sin actividad, ya estuvo el restaurante encerrado más de tres meses, no despidió a ningún trabajador en una situación muy difícil. Por eso yo le deseo a todos los empresarios de todas las ramas productivas de México que les vaya muy bien y que no se pierda la fe y que se actúe como Luis o Tito, que es un empresario con dimensión social que se piense en los demás, porque él pudo cerrar, irse, dedicarse a otra actividad, ya no invertir, pero pensó en ellos, pensó en los trabajadores. Pensó en el prójimo y eso me llena de orgullo, por eso estoy aquí, además, se come muy bien y no es cara. Es bueno y suculento estar aquí comiendo en el cardenal. Y un abrazo.